Bueno. ¡Gum! ¿Cuál es tu único propósito en el ejército? Hacer todo lo que usted me ordene, mis agendó. ¡Demonios, Gum! ¡Eres realmente un genio! ¡Es la mejor respuesta que he recibido! ¡Tu cociente intelectual debe ser de 160! ¡Eres realmente una maravilla, Gum! ¡Escúchenme bien! Por alguna razón yo encajé en el ejército como una tuerca en un tornillo. No es tan difícil.